como el control de la pelota en el comienzo del encuentro. Generó un par de llegadas de peligro a través del San Petrino Eduardo Aguirre, quien exigió a su ex compañero Carlos Acevedo. Pero el guardameta salvó su meta para mantener el arcosantista intacto en momentos de presión ejercida por el local. Santos estuvo ausente toda la primera mitad. No se mostró como un equipo que haya tenido una larga pretemporada. Muy flojo, muchos de sus jugadores imprecisos, carentes de argumentos y rebotando la pelota. Los rojinegros sin hacer mucho tenían el partido controlado. Con un disparo al arco en 10.000 intentos no lograban capitalizar esa tenencia de la pelota. Y las constantes fallas del contrario, así que abordaron a que la segunda mitad se mantuviera en las condiciones. Y entonces apretar un poco más con llegadas por las bandas y alternativamente por el centro. Ante lo poco que mostró en la primera mitad, perdonado por las fallas del Mudo Aguirre, necesitaba reacomodarse y que jugadores como Jordan Carrillo asumieran la responsabilidad de desequilibrar, de comprometerse más. La escuadra lagunera arrancó bien el complemento, presionó y eso mejoró el ritmo del partido. Aunque Atlas ya poco equilibró y puso a trabajar a Acevedo, las equivocaciones volvieron y de nuevo volvió a sufrir la zona baja lagunera. Era cuestión de tiempo para que cayera el primero del Atlas, que presionó con la complacencia del rival para tocar la puerta. Y tras un centro de reyes desde la izquierda, un mal cabezazo de Murillo y un rebote, quien capitalizó fue Jeremy Márquez, empujando al fondo de la red para poner el 1 a 0 al minuto 64. Hecho el daño, Ambris modificó, cambió su ataque, debutó al Chocolo Sano, pero nada cambió, porque siguió con dificultades para generar. No hay acompañamiento y se entregan balones al rival muy fácilmente, cortando avances que prometen, pero quedan truncados por la falta de visión. Atlas tuvo para ampliar el marcador, pudo terminarlo antes y más cuando Santos se quedó con 1 menos al 84. Cuando Ismael Gobea se lesionó y su equipo ya no podía reemplazarlo, pues había agotado sus cambios. Lo mejor que pudo sucederle al equipo de la comarca fue que el árbitro terminara el encuentro, porque un poco más si los rojinegros hacen el segundo. Santos ahora debe trabajar al doble si no quiere llevarse otro desagrado el próximo sábado, cuando tenga la visita de los Tigres. Por otro lado, Alan Cervantes, un capítulo más de las transferencias de Santos al América. La reciente transferencia de Alan Cervantes al Club América ha puesto de manifiesto una vez más la fuerte conexión entre Santos Laguna y las Águilas en el ámbito de los fichajes. Esta relación ha sido particularmente fructífera para ambos clubes, con numerosos jugadores transitando entre Torreón y Guapa a lo largo de los años, enriqueciendo mutuamente sus plantillas y estilos de juego. Alan Cervantes, mediocampista de contención, se suma como refuerzo al equipo dirigido por André Yardín para la apertura 2024. Su llegada se convierte en el más reciente capítulo de una historia de transferencias significativas entre estos dos equipos. Este fichaje subraya la tendencia de los jugadores destacados en Santos Laguna a emigrar hacia América, un movimiento que suele ser beneficioso para ambas instituciones, tanto en términos deportivos como financieros. Entre los jugadores más notables que han realizado este traspaso se encuentra Diego Valdés, actual capitán de la América, quien ha demostrado ser una pieza clave en el esquema de juego del equipo. Juan Otero y Jorge Sánchez, lateral campeón con las Águilas, también han seguido este camino, consolidándose como elementos importantes en sus respectivos momentos. Néstor Araujo, quien inicialmente dejó Santos Laguna para probar suerte en Europa durante el clausura 2018, regresó a México directo al Nido de Cuapa en la apertura 2022. Este retorno marcó su segunda etapa en el fútbol mexicano, aportando su experiencia y solidez defensiva a la América. En la portería, Agustín Marchesin por Tarragón hizo una transferencia notable en una operación triangular que también involucró a Hugo González y Jonathan Orozco. Este movimiento no solo reforzó la portería del América, sino que también significó un intercambio significativo entre tres de los equipos más importantes de la Liga MX. El ataque azul crema también ha sido enriquecido por exjugadores de Santos Laguna. Oribe Peralta, Cristian Benítez y Darwin Quintero son nombres que han dejado una huella imborrable en la historia reciente de la América. Su impacto en el campo ha sido fundamental para los éxitos del equipo en varias competiciones. Además de estos destacados nombres, otros jugadores mexicanos como Edgar Castillo y Osmar Mares han vestido ambas camisetas, aportando su talento y versatilidad tanto en Santos como en América. Fernando Ortiz, quien comenzó su carrera como jugador del América después de ganar el título con Santos en el clausura 2008, eventualmente se convirtió en entrenador del club capitalino en el clausura 2022. Su trayectoria refleja la interconexión entre estos dos clubes y la importancia de los vínculos establecidos. El América que busca un histórico tricampeonato en la Liga MX ha sumado a sus filas los refuerzos necesarios provenientes de Santos Laguna para alcanzar este ambicioso objetivo. La transferencia de jugadores entre ambos clubes continúa siendo una estrategia clave para mantener la competitividad y elevar el nivel de ambos equipos en la Liga Mexicana. Este flujo constante de talento entre Santos Laguna y América no solo ha fortalecido a ambos equipos, sino que también ha enriquecido la Liga MX en su conjunto, aportando calidad y dinamismo al fútbol mexicano. La relación entre estos clubes promete seguir siendo una fuente de grandes historias y éxitos en los próximos años. Santiago Núñez considera que a Santos le falta decisión al ataque. El equipo elviverde buscará la victoria cuando se mide ante el Atlas en el Estadio Jalisco. Santos Laguna llega al Estadio Jalisco con la urgente necesidad de una victoria tras una racha de partidos sin ganar que ha afectado al equipo. Santiago Núñez, defensor de 24 años del equipo, compartió sus pensamientos previos al enfrentamiento de la jornada 4 contra el Atlas. La última victoria de Santos Laguna fue en marzo cuando lograron vencer a Cruz Azul. Esperemos que sí, todos los días trabajamos para eso y ojalá que podamos sacar los tres puntos acá. No haber podido ganar después de tantos partidos no nos ayuda, pero trataremos de buscar la victoria, comentó Núñez. La presión es alta para Santos ya que el equipo necesita demostrar que puede superar esta mala racha y volver a la senda del triunfo. Uno de los refuerzos clave para la actual temporada, Anderson Santamaría no podrá participar en este partido debido a más suspensión tras su expulsión en el partido contra Pumas. Es una baja importante la de Santamaría por la experiencia y porque también conocía a sus compañeros, pero es una gran responsabilidad y vamos a tratar de llevarnos los tres puntos, dijo Núñez subrayando la importancia del jugador para el equipo. El equipo lagunero viene de empatar con Pumas y de caer ante Puebla en la primera jornada. El tiempo de preparación ha sido escaso debido a los compromisos que los clubes tienen en la Leeds Cup. No hubo nada de tiempo. Al otro día del partido contra Pumas tratamos de entrenar algo, pero tampoco se pudo mucho. Vamos con la decisión y la convicción de que podemos ganar el partido, señaló Núñez. Núñez también habló sobre la necesidad de mejorar en el ataque. Faltó un poco más de decisión al ataque, pero creo que en otros partidos por muchos momentos fuimos superiores. Por ahí falta esa decisión. El equipo de la comarca debe encontrar la manera de ser más contundente en el frente de ataque si quieren revertir su situación actual. Después de enfrentar al Atlas, Santos Laguna se preparará para recibir a Tigres el próximo sábado. Este partido será una nueva oportunidad para demostrar su capacidad y potencial en la liga. Con el retorno de jugadores claves y una preparación más completa, el equipo espera poder obtener los resultados que sus aficionados esperan y romper finalmente su sequía de triunfos. La situación en Santos Laguna requiere una respuesta inmediata y contundente, y el partido en el Estadio Jalisco se presenta como una oportunidad crucial para empezar a revertir su situación actual y regresar a la senda del éxito en la Liga MX. Por otro lado, Santos Laguna empata con Pumas en el Estadio Corona. Los guerreros sumaron su primer punto de la apertura 2024. Santos Laguna hizo su debut como local en el Apertura 2024 empatando a un gol con los Pumas de la UNAM en un partido pasado por lluvia y una regular asistencia al Estadio Corona. La escuadra lagunera terminó sufriendo tras la expulsión de Santa María al 81, pero el equipo de caza ya estaba desaparecido y muy expuesto a las habilidades de César Huerta, quien fue un dolor de cabeza para la defensa santista. Primer tiempo Debido a la presencia de una tormenta eléctrica, jugadores de Santos y Pumas fueron refugiados en los vestidores, lo mismo que algunos aficionados que se refugiaron en partes techadas del inmueble. El partido retrasó su inicio 30 minutos mientras se presentan las condiciones para jugar sin riesgo. Ya en el partido el cuadro lagunero se mostró mejor en el arranque de las acciones. A los 6 minutos hubo un disparo de media distancia de Ramiro Sordo que desvió leve Benevendo y el arquero Julio González con un manotazo desvió por encima. Pumas tardó pero se fue metiendo en zona peligrosa de Santos con mayores incursiones por sector izquierdo, donde el chino Huerta fue una buena alternativa para el cuadro universitario que tras nivelar las acciones buscó jugadas directas que estaba resolviendo bien la defensa lagunera. Diego Medina al 25 hizo un recorte dentro del área, se perfiló para rematar al arco pero le bloquearon su intento cuando la jugada tenía para más. Santos buscó tocar la pelota en corto y cuando se animó a abrir la cancha encontró espacios. Principalmente con Diego Medina por banda derecha, así estaba incomodando a la defensa urea azul. Justo en un arribo por derecha, un centro cortado les dio la gran oportunidad a los locales al minuto 28. Se revisó jugada por una posible mano en área de Lisandro Magallán, el árbitro Mario Terrazas fue llamado por el VAR. Y tras revisar la jugada determinó marcar pena máxima que cobró Santiago Muñoz y la metió abajo, al rincón derecho. Al 33 Santos ya estaba arriba 1-0. Pumas apretó en la recta final de la primera parte y encontró recompensa luego de un error en la salida del cuadro lagunero que derribó en centros de Leo Suárez desde la derecha para que César Huerta metiera a frentazo a corta distancia de Acevedo y poner el 1-1 en el cuarto minuto agregado. Segundo tiempo, los equipos no cambiaron su accionar en el arranque del complemento, en el que los unamitas buscaron tener el control de la pelota. Santos al frente estaba aislado, fue perdiendo fuerza de ataque y eso inclinó de a poco la balanza a favor de la visita. Huerta metió un susto al sacar tiro que desvió Núñez. Luego Santos se salvó del segundo. Dos intentos de Magallán que rechazó en dos ocasiones la defensa lagunera al 59, pero la presión se sentía sobre la meta de Acevedo. Al 65 Santos armó un buen ataque que se anuló por fuera de lugar. Pero el intento mostró algo distinto, una reacción de Santos cuando el guardameta Julio González la pasaba tranquilo. Rubalcaba al 77 metió un peligroso cruzado que pasó cerca del palo. Los capitalinos querían la victoria y Santos le dio más aliento con la expulsión de Anderson Santamaría al 81 tras una falta sobre Huerta. Para el cuadro Santista ir por la victoria dejó de ser un objetivo en el resto del partido. Su prioridad fue conservar el punto, así que se metió en su medio campo y terminó sufriendo. Los rebotes eran para Pumas que buscó el gol del triunfo que no llegó. Las modificaciones de Ignacio Ambrís no resultaron. Villalba y Macías aparecieron poco, pero con un hombre menos ya era complicado hacer algo al frente y con el silbatazo final el punto le sumó bien a los dos equipos. Gracias por ver el video.